Mañana vamos a festejar nuestros 66 años acá en la placita. Vamos a empezar a partir de las 8 de la mañana con unos patios gastronómicos. Van a venir, van a estar entregando en vellú, torta frita, de todo un poco. Después a la tarde, a las 18 horas, empieza la gran fiesta. Van a venir grupos musicales, van a estar en otro padrino, José Loschua. Va a haber un patio cervecero y ese se va a estirar hasta las 22 horas, la fiesta. Bueno, ¿la gente que quiere participar puede acercarse simplemente? ¿Esto no va a tener un costo? No, 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 es libre, libre. Pueden venir a disfrutar, va a haber premio. Vamos a hacer sorteos, así que están todos invitados para mañana a partir de las 18, venir a disfrutar acá, enfrente de la placita, por Calle Sarmiento. Bueno, y de paso, por supuesto, venir a disfrutar un poco y a ver qué se lleva, ¿no? Como siempre. También, también, también. Estamos haciendo hoy viernes y sábado, estamos haciendo un descuento para todos los clientes, hay locales que estamos haciendo descuento, así que pueden venir a acercarse y ver los precios que estamos manejando ahora. ¿Descuento de cuánto se puede encontrar a la gente? Y no hay un porcentaje fijado. Sí, la gente ha puesto descuento en el sentido de que, bueno, nosotros, a pesar de la situación del país, que todos saben, hemos hecho reuniones para bajar nuestros costos, para tratar de vender lo más barato posible y así seguir manteniendo a aquellos que nos distingue siempre de ser el lugar más económico, ¿no? Bueno, y eso, ¿cómo está hoy? Digo, porque, a ver, la situación económica, lo que decían, la placita siempre ha sido una alternativa que la gente tiene, cómo está en el día de hoy y, sobre todo, cómo está la venta, ¿no? Bueno, y la venta, bueno, bajó como en todos lados, pero la seguimos remando y creo que dentro de todos seguimos vendiendo, ¿no? Siempre, bueno, con la modernización, que hoy tenemos débito, tenemos crédito, mercado pago y todas las tarjetas virtuales, ¿no? Tratando de acceder a todas las posibilidades para nuestro cliente, y, bueno, con el mejor peso posible. Y en ese sentido, digo, precisamente, ¿en qué momento lo agarran estos 66 años, ¿no?, del mercado a la placita? Porque también, bueno, ya estaban haciendo obras y demás, ¿cómo se hizo? Bueno, y eso estamos en la espera, bueno, ya empezaron las mediciones, empezaron los proyectos y, bueno, estamos esperando que el municipio se comunique con nosotros para sentarnos en una mesa como habíamos quedado en su comienzo, ¿no?, que íbamos a trabajar de forma conjunta para tratar de afectar lo menos posible a nuestros compañeros porque ha habido muchísima gente de acá, vive del día a día, ¿no? Entonces, bueno, hemos conformado el grupo de representantes a través del voto y todo lo que eso implica y, bueno, esperando una respuesta municipal. ¿Se hizo una primera etapa o una primera parte, no de alguna sobre? Se hizo una primera parte, que son los baños, que se hizo la restauración de los tres baños que tenemos en el mercado y, bueno, ahora avanza la parte de los techos, la parte de la remodelación, pintura, electricidad y es larga la lista, sí. Bien. Y en ese camino, bueno, volviendo un poco a los festejos, mañana habrá, decías, música, patio cervecero, demás. Así es, así es, así es, a partir de las ocho de la mañana ya van a ver los patios gastronómicos, nosotros les vamos a brindar a los clientes cocidos, el famoso cocido, así que lo esperamos, yo le digo, a las ocho va a haber patio gastronómico, patio cervecero a la noche y los varios grupos musicales. Va a haber distintos números musicales. Distinto número musicales, exactamente. Bien. Y la celebración lógica también tiene que ver, insistía un poco, aquí ustedes con el tema del descuento, que habrán algunos locales para siempre acompañar, lo que trata de hacer la placita y lo que lo caracteriza, acompañar a la gente, sobre todo con lo que son los clientes fieles que siempre saben que vienen aquí, ¿no? Siempre, siempre. Tenemos clientes de muchos años que nos vienen a comprar acá siempre. Yo, aparte de todo, soy la tercera generación y desde mi abuela, mi papá, mi mamá, bueno, sigo yo y bueno, después te van a seguir seguro mis chicos, así que estamos acá a pie del cañón. ¿Con cuántos puestos está hoy la...? 253 locales, somos los que estamos activos trabajando. ¿Y en eso están divididos con varios delegados ustedes? Claro, somos seis sectores, bueno, somos doce delegados, somos doce representantes de cada uno de los sectores, y trabajamos conjuntamente, como siempre. ¡Gracias!